Aquí estás, te vemos como Él, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, currando al fin, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos como Él, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, currando al fin, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te vemos como Él, te adoraré. Aquí estás, currando al fin, 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 te adoraré. Aquí está, currando al fin, te adoraré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!